Bueno, me recomendaron un punto estratégico para encontrar todo en las autopartes para automotores, distribuciones R y H. Y precisamente estamos buscando aquí donde podemos encontrar este establecimiento. Sí señor, aquí está, vea, distribuciones R y H. Todo en lo que tiene que ver con autopartes, diagonal de norte a sur del Hospital de Kennedy. Ya entrando aquí a distribuciones R y H, me encuentro con una linda señorita. Hola, ¿cómo es tu nombre? Andrea, muchas gracias. Andrea, bueno, estoy buscando la tapa de la gasolina del carro porque se me extravió, pero ¿qué otros accesorios tienen ustedes aquí para toda la comunidad y todos los televidentes que nos ven en este momento en lo que tiene que ver con autopartes para carros? Bueno, R y H le presenta al público farolas, stops, guardabarros, capops, bumper, todos los accesorios de tu carro, todas las latas, todo el exterior de tu carro, todo lo encuentras acá en el RH. Evidentemente me imagino que tienen ustedes una asesoría profesional, ¿no? Asesorando, obviamente, a todos los conductores. Claro que sí, llevamos más de 15 años en el mercado y sobre este sector, entonces aquí los esperamos. Bueno, perfecto. Aquellos televidentes que quieran iniciar su carrera de conducción, bueno, necesiten su licencia, en cuestión médica, ¿sí? ¿Se tiene esta posibilidad? Claro que sí, adicionalmente ofrecemos un portafolio de trámites de tránsito, todo lo relacionado con trámites de tránsito, te asesoramos con tu licencia de conducción, con tus impuestos, tu seguro obligatorio, todo el portafolio de trámites de tránsito. Todo en trámites de tránsito, señores y señoras, que ustedes que tienen su vehículo o también necesitan, evidentemente, cualquier accesorio, todas las autopartes, ya sea para cualquier marca automotriz, lo encuentran aquí en Distribuciones RIH. Andrea, recordemos la dirección, porque tengo entendido que ustedes están prácticamente en este punto reciente, ¿no? Claro que sí, es la transversal 74F, número 40J07 Sur. Ok, dice, diagonal de norte a sur, diagonal al Hospital de Kennedy. Una cuadra después del Hospital de Kennedy. Ok, perfecto. Los teléfonos y la dirección exacta aparecen en pantalla, recorriendo los sectores comerciales en las distintas localidades de Bogotá y mostrándole a usted, queridos televidentes, lo que necesita, evidentemente, en su diario Vivir, aquí en su programa Directorio TV 2015. Continuamos con más programación a través de Cable Imagen por Conexión Digital.